Hasta la escuela primaria Héctor Pérez Yorca llegaron estudiantes y profesores de la clínica docente José Lázaro Fonseca para incentivar en los pequeños el uso adecuado del cepillo dental. Nos encanta comentar estas actividades de promoción en edades tempranas, porque esto ayuda al infante, ayuda al niño a que él en el transcurso de su vida, ya con esta enseñanza del aprendizaje del cepillado dental correctamente, con la frecuencia del cepillado, cuántas veces al día realizarla, porque es importante el cepillado antes de acostarse a dormir, los ayuda a ellos a que en su crecimiento y en edades más avanzadas ya ellos tengan ese conocimiento. A través de juegos didácticos, los niños de la escuela Héctor Pérez Yorca conocieron acerca de las buenas prácticas para el cuidado de la salud bucal. A cómo cepillarme los dientes correctamente. Me dijeron que me cepillara después del desayuno, después del almuerzo, después de la comida y antes de dormir. Las muelas las cepillamos en una formación circular. Los de arriba hacia abajo y los de abajo hacia arriba. Si no, vamos a tener caries en la boca, en las muelas y en los dientes. Esmeralda Cardoso, Isla Visión.